Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animefi. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las habilidades que posee el fruto de cada miembro de los piratas del sombrero, de paja y cuáles serían sus poderes de despertar, después de todas las pistas en el manga de que pronto, no solo Luofi, sino algunos miembros de su tripulación también puedo despertar. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal. Ahora vamos al vídeo. Chicos, comencemos hablando de Bruki, el músico de la tripulación pirata, como todos saben, se comió a Yomi Yomi Nomi. Esta es una fruta tipo paramecia que le permitió a su alma regresar al mundo de los vivos y habitar su cuerpo, nuevamente después de perder la vida. Esto le permite poder permanecer en su propio cuerpo después del final de su vida, pero en el caso de Bruki, debido a que tardó en encontrar su cuerpo, cuando lo encontró, ya se había descompuesto en un esqueleto para cuando su alma encontró su camino de regreso a él. Pero incluso con todo eso, aún puede realizar todas las funciones de las que era capaz cuando su cuerpo aún tenía carne y músculos. De hecho, ser un esqueleto aún le creaba nuevas posibilidades. Además de traerlo de regreso después del final de su vida, la fruta de Bruki inicialmente parecía no tener otros usos. Sin embargo, más tarde descubrió que le permitía tomar el control e incluso ir a otra parte con su alma. Puede hacer que su alma se vaya y se separe temporalmente de su cuerpo para que así pueda moverse. Independientemente de su cuerpo, convirtiéndose en un fantasma. Al hacerlo deja su cuerpo vacío esperando su regreso. Sin embargo, al estar en forma espiritual, Bruki es capaz de atravesar paredes e ir a áreas que serían imposibles de alcanzar físicamente, aunque no puede retener nada. La energía de su alma exuda pura frialdad, llamados escalofríos del inframundo, y le permite a Bruki transferir esta aura helada a objetos como su espada. Con este aura es capaz de congelar su entorno, como se vio cuando convirtió el suelo de Shou a su alrededor en hielo. Despertar su fruta podría permitirle a Bruki controlar y manipular las almas, similar a la fruta de Big Mom, pero la suya podría permitirle quitar el alma de una persona y colocarla en otro cuerpo. Por ejemplo, podría tomar su propia alma y entrar en el cuerpo de otra persona, logrando controlarlo libremente o incluso hacerlo con otras personas, poniendo sus almas en los cuerpos de otras personas aún vivas. Finalmente, tal vez pueda usar la energía de las personas vivas. El alma de Bruki crea hielo con los escalofríos del inframundo. Tal vez las almas vivientes puedan crear una energía llameante. Ahora hablemos de Tony Tony Chopper, el médico de la tripulación. Chopper es un reno que se comió Ito Ito no Mi, una fruta del diablo que le dio la capacidad de transformarse y razonar como humanos. Esta fruta tipo Zoan, además de hacerle tener algunas características humanas, también le permite crear múltiples transformaciones con varias habilidades nuevas. Cada nueva transformación enfocada en un atributo para usar en determinadas ocasiones. Comenzando con su Walk Point, esta es la verdadera forma de Chopper útil para caminar en general. En esta forma en que su sentido del olfato es más agudo. Como resultado, Chopper a menudo usa su forma predeterminada con el propósito de seguir pistas. Sin embargo, ciertos olores parecen horrible para tu nariz. Chopper también tiene Brain Point. Puede analizar el punto débil del enemigo en esta transformación. Esta es también la forma que lo hace pensar mejor, ya que puede usar tanto la inteligencia humana como la sensibilidad de Rena al mismo tiempo. Heavy Point le da una forma grande, fuerte y alta, y con esta transformación, Chopper gana fuerza sobrehumana. Cuando usó esta forma contra Luofi y el cocinero del sombrero de paja, Chopper pudo noquear a ambos sombreros de paja al mismo tiempo, demostrando su increíble fuerza. Chopper tiene muchas otras transformaciones, como Jumping Point, que le permite saltar grandes distancias, que hace que sus cascos delanteros sean extremadamente fuertes, lo que le permite lanzar golpes devastadores con sus cascos delanteros. También tiene el Thorn Point, que hace que sus patas delanteras sean más voluminosas y sus cuernos se vuelven más largos y afilados. Así como Sugar Point, que hace que el pelaje del Chopper crezca y se convierta en un escudo. Pero la forma más poderosa de Chopper es Monster Point. De esta forma se vuelve muy grande, además de ganar una fuerza increíble, capaz de derrotar fácilmente a varios enemigos a su alrededor. Las transformaciones de Chopper ya prácticamente hacen que su fruta despierte, ya que ha adquirido muchas transformaciones diferentes que su fruta normalmente no ofrecería a otro usuario. Todo a través de la investigación, por lo que prácticamente sería difícil pensar en un despertar interesante para él. Una posibilidad interesante de lo que podría ser su despertar es que Chopper realmente sea capaz de transformarse en un humano, logrando camuflarse frente a la gente. Pero en ese caso, incluso en forma humana, podría usar sus habilidades y transformar parcialmente su cuerpo para atacar. Como transformar solo tu mano para poder golpear a tus oponentes o incluso transformar solo sus piernas, aumentando su velocidad o permitiéndole dar patadas poderosas. Ahora hablemos de Nico Robin. Ella es la arqueóloga de los piratas del sombrero de paja, y como sabemos, se comió Hana Hana no Mi, una fruta del diablo del tipo paramecia. La fruta le permite producir partes de su cuerpo en cualquier superficie que desee, incluido su propio cuerpo, los cuerpos de otros personajes y también objetos, lo que le permite crear copias de las partes de su cuerpo o incluso una réplica completa. Sin embargo, sus partes replicadas se consideran una extensión de su propio cuerpo, y si se lesiona, siente el dolor en su cuerpo real. Robin también es lo suficientemente inteligente y hábil para saber cómo usar sus poderes de la manera más efectiva y eficiente. Sus ataques impiden todo movimiento, inmovilizando por completo el cuerpo de su oponente. Aunque es muy poderosa, inicialmente tenía pocos ataques, pero ahora puede usar su poder de manera ofensiva. Cómo golpear a sus oponentes con golpes lo suficientemente fuertes como para destruirlos, o incluso crear réplicas gigantes de su cuerpo para causar un gran daño. También puede usar su habilidad para una serie de funciones de apoyo. Cómo formar una red para rescatar a sus amigos que caen o formar una gran cantidad de brazos y crear alas, lo que le da la capacidad de volar durante mucho tiempo. La principal ventaja de sus poderes es la capacidad de crear directamente partes de su cuerpo en el cuerpo de una persona, haciéndola extremadamente efectiva para restringir sus acciones, incluso destruyéndolas, como lo ha demostrado varias veces. También reduce el tiempo de reacción necesario para capturar a alguien, ya que sus ataques aparecen directamente en el cuerpo de su oponente. Robin dijo una vez que la fuerza y la velocidad no significan nada para ella. Robin mostró mucha fuerza al derrotar a enemigos fuertes. Antes del salto temporal, Oda declaró que ella solo puede crear las partes de su cuerpo a una distancia de 200 Hanes Hanes. Los fans a menudo se confunden sobre lo que quiso decir con esto. Después de todo, muchos creían que esto significaba que ella solo podía crear 200, pero esto es falso. Después del salto temporal, nos reveló que podía crear al menos 1000 brazos. Sin embargo, es bastante visible que necesita estar al tanto de la posición de otro objeto o persona para atacarlos. Es decir, 200 Hanes Hanes de distancia. Después del salto temporal, pudo llevar sus poderes de fruta del diablo a un nivel completamente diferente, haciendo clones de sí misma, aumentando la cantidad de partes creadas que puede controlar, incluido el control del tamaño. También demostró la capacidad de contener a los oponentes más fuertes mediante una combinación de ataques gigantes, así como pequeños ataques al mismo tiempo. Además, puede usar las piezas que crea para destruir a muchos enemigos a la vez, aplastándolos con piernas gigantes o aplastándolos con manos gigantes. Un buen despertar a sus poderes es quizás un aumento en el poder que se mostró recientemente, su forma Demonio Flair, donde crea una transformación gigantesca de sí misma. Pero también crea en esa forma aspectos demoníacos, logrando una gran fuerza, capaz de vencer fácilmente incluso a un tobiropo. Tal vez incluso pueda crear partes del cuerpo de otras personas, replicando los poderes de sus oponentes en sus clones. Es decir, duplica una parte de su cuerpo y la transforma en otra persona. Y ahora finalmente hablemos de Luofi, el capitán de los piratas del sombrero de paja. Como sabemos, Luofi se comió Gomu Gomu no Mi, una fruta del diablo tipo Paaramecia que convirtió su cuerpo completamente en goma. Los poderes de esta fruta fueron utilizados por Luofi de diversas formas. Varía la combinación de golpes de acuerdo a las habilidades del oponente con el que está peleando. Muchas veces comienza una pelea sin pensar, atacando a sus enemigos varias veces con golpes rápidos y fuertes. También desarrolló, tras varios entrenamientos, nuevas formas de combate que potencian enormemente sus habilidades físicas, adaptando nuevas transformaciones mientras manipula su cuerpo elástico. Actualmente tiene tres Gears, siendo ellos Gears Second y Gears Tird los que le permiten incrementar momentáneamente su fuerza en combate. Luego del salto temporal, aprendió a usar el Haki en conjunto con los poderes de su fruta del diablo, además de tener más control sobre sus transformaciones. A través del entrenamiento durante el salto temporal, creó el Gear Four, que tiene tres formas que puede usar durante el combate, cada una para una ocasión específica, para poder infligir un gran daño a su enemigo, resistir el daño o incluso ganar una gran velocidad. Imaginar un despertar para el Gomu Gomu no Mi es bastante difícil, ya que hay varias posibilidades de cómo evolucionará la fruta de Lwofi. Existe la posibilidad de que pueda convertir todo a su alrededor en goma, así como al despertar de la fruta de Doflamingo. Lwofi incluso podría estirar su cuerpo libremente, logrando aumentar el tamaño de su cuerpo o la necesidad de enviar aire a cierta parte del cuerpo para hincharse. También muchos creen que cambiará el tipo de goma que está representado por tu fruta del diablo, logrando así una forma más elástica y más resistente, permitiéndole tener mucha más versatilidad en sus ataques, haciéndolos menos predecibles y más dinámicos, sorprendiendo así a sus enemigos con poderosos golpes. También existe la posibilidad de que el Gomu Gomu no Mi pueda incluso darle a Lwofi la capacidad de borrar, ya sea una persona, un objeto o incluso el tiempo, haciendo honor al nombre de su fruto, y siendo el fruto más importante para los eventos del siglo perdido. Hay varias posibilidades para despertar, pero ahora quiero saber qué piensas al respecto. ¿Qué habilidades te gustaría que obtuvieran los piratas de sombrero de paja después de que logran despertar su fruta? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.